El chino con Beatles, de dos y nuña, el dedo con ceja, el dedo con forro, el boque pescado, el boque pescado ya pasó, el boque pescado ya pasó. Póngale nombre al niño, póngale nombre al niño, póngale nombre al niño, aló, la que flota, hola póngale nombre al niño. Póngale nombre, póngale nombre, póngale nombre, póngale nombre al niño Marigón de vos caídos Marigón de vos caídos Marigón de vos caídos Es suelto, es suelto, es suelto, es suelto Es cara de agua, es cara de agua Es más riqueza Ha nacido un niño Quiero nombre, haz un nombre Póngale nombre al niño Póngale nombre al niño Póngale nombre al niño El travesón, sí La chulapi El chino con Beatles La pierna en medio Quiero ir a la pata de Sancho Atención, póngale nombre al niño Póngale nombre al niño El teléfono, aló Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, todavía no, gracias, todavía no, gracias ¡Aló! ¡Aló! El de Cora Pastili ¿Cómo? El de Cora Pastili Sí El de Cora Pastili El de Cora Pastili La manga pastelida La manga pastelida La manga pastelida El de Cora Pastili Aló, aló Póngale nombre al niño Cabezas de Bombero Cabezas de Bombero Cabezas de Bombero Cabezas de Bombero Aló, 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 aló Póngale nombre al niño Aló Homero Simpson Leporino Homero Simpson Leporino Homero Simpson Leporino Póngale nombre al niño El de Cora Pastili Póngale nombre, póngale nombre al niño El vaginómetro, en cara a la lava Arrollado con pena La bebe con papera La bebe con papera La bebe con papera ¡Aló! Néstor Mauri ¿Ah? Néstor Mauri Néstor Néstor Mauri Néstor Mauri De cara a la lava Hola Maury de cara a la lava ¡Aló! La pierna al juicio ¿Ah? La pierna al juicio La pierna al juicio La pierna al juicio La pierna al juicio ¡Aló! 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 Póngale nombre al niño Póngale nombre al niño Póngale nombre al niño ¡Aló! Plátano con hecha y condensada 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 El turro moneda 100 ¿Cómo dijo? El turro moneda 100 El turro moneda 100 El turro moneda 100 Pongale nombre al niño Aló, aló, aló El tribo de El tribo de, 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 el tribo de ¿Cómo? Caesón con cacho Caesón con cacho Caesón con cacho Aló, aló Pongale nombre al niño Muchas gracias Por los nombres Uno más Aló, 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 aló Uno más Pongale nombre al niño Aló El cari black El cari black El cari black Gracias por los nombres Por los nombres Pero el niño Ya tiene nombre Y se llama Castaña 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 Castaña